A las 10, con Edith 10, a las 10, con Edith 10, la mejor información y los mejores invitados todos los días a las 10 de la mañana. Es el programa de la mañana, alegra tu vida, estás en croc, la mejor información, todo un mundo de emoción, con Edith 10. ¿Qué tal, amigas, amigos de Radio TV? Creo que un gusto que estén una vez más con nosotros en este programa a las 10, con Edith 10. Recuerden, todos los días de lunes a viernes, por supuesto, a las 10 de la mañana, más o menos, se postean estas cápsulas de 10 minutitos en las redes sociales de Radio TV. Recuerden, la página web www.radiotvcrog.org y todas las redes sociales, en Twitter, la fanpage, la página de amigos y, por supuesto, también sigan la fanpage de a las 10, con Edith 10, que cada vez se suman más, por supuesto. Gracias por todos sus likes y sus comentarios. Nada de esto, como siempre lo digo, sería posible sin mis invitados, sin los expertos en la materia. El día de hoy me acompaña Omar Durán, el ex experto, perdón, de Universo Esotérico. Omar, un gusto que nos acompañes nuevamente. No, gracias por la invitación y aquí estamos con mucho gusto. Ay, al contrario. Y, por supuesto, hablando de temas positivos, que es la idea, tener otra alternativa. Esto del Universo Esotérico nos llama la atención. A veces hay muchos mitos alrededor que si es bueno, que si es malo, yo mejor no. No, en fin. Pero lo que queremos es encauzar algo positivo. Y hay un tema en específico que es el tarot, que hay como una magia alrededor, tanto buena y mala. A ver. Así es, es algo místico, siempre ha existido. Más allá de la antigüedad, de que podamos hablar de dónde viene el tarot, cuál es su significado y todo esto, hay que entender qué es una mancia muy certera que nos ayuda a penetrar a nuestro subconsciente y entender cosas, cambios que tenemos que hacer en nuestra vida para poder evolucionar y nos encantarnos. El tarot es un vivo reflejo, es un espejo de nosotros mismos. Y cuando nosotros nos vemos en ese espejo, tenemos el libre albedrío de entender o de desechar a lo mejor el mensaje que nos está dando el tarot. Esto es más allá de predecir el futuro. Es estar en sintonía contigo mismo y enfrentar esos diarios retos que tienes, tomar decisiones sabias y evolucionar para ser una mejor persona, para tener un mejor estilo de vida y obviamente que tu energía siempre esté positiva. El tarot, por eso hoy en día se utiliza no nada más como un tipo consulta, sino también en un ámbito terapéutico. Hay muchos terapeutas que causan una, valga la redundancia, la terapia en base a los significados de las cartas. Cada carta tiene un significado. ¿Cuántas cartas son? Bueno, son 78, pero cuando nos referimos a arcanos mayores, vamos a hablar de estos arcanos como un camino de vida. Todos vamos a ir evolucionando y vamos a ir pasando cada etapa de nuestra vida como cada arcano. El loco, el mundo, la rueda de la fortuna. Todos nos tienes que ir pasando y tenemos que adquirir esa experiencia para tomar decisiones sabias en nuestra vida, pero también para tener una experiencia grata y poder evolucionar. Ahora, yo voy con Omar o con Iris, con el equipo de Universo Esotérico y te digo, oye, quiero que me leas las cartas porque me imagino que eso es lo que te dice la gente. ¿Hay diferente tipo de cartas? ¿El indiferente? Para las personas que no sepamos absolutamente nada, porque siempre encontramos a la amiga de que te vayan a leer las cartas, como bien dices, no es como adivinarte, ¿no? Es brujería, o sea, no. No, no, no. Tiene un estudio. Sí, por supuesto. Cada arcano, como te decía, ya sea mayor o menor, tiene un significado. Bueno, en base a las tiradas, cómo se forman o lo que tú quieras preguntar es como cada arcano hilado con otro te va dando un significado. Por supuesto que hay estudio, pero más del estudio hay esa percepción que hay gente que tenemos que te dicen más allá de las cartas. Una conexión muy grata que el mensaje que tú tienes estudiado, aparte te lo amplían en base a esa percepción o la conexión que llegues a tener con la gente, entonces es algo muy bonito. Cartas hay muchas. Para mí yo te puedo decir que los significados son los mismos. Nada más muchas veces lo que cambia es el arquetipo de cada una de las cartas. O sea, las figuritas. Así es, el arquetipo es la figura. Entonces te puedo cambiar de color, variar un poquito, pero si te das cuenta, por ejemplo, todos traen el mundo, todos traen la muerte, todos traen el diablo, todos traen la rueda de la fortuna. Luego traen ángeles o algo así. Pero más que nada, fíjate que eso no es tanto un tarot. Se llaman oráculos. Ese tipo de oráculos te dan otro tipo de mensajes porque estamos en conexión con otros seres espirituales, en este caso que son los ángeles. Hay oráculos de hadas, de dragones, de ese tipo de cosas. Entonces son dos cosas totalmente diferentes. El tarot es uno y lo pueden discernir como, no sé, tarot rider, Marsella, Egipcio, Osho. O sea, hay mucha variedad de tarot, pero todos encaminan a lo mismo. O sea, el resultado se podría decir que es el mismo. Encausar, como bien lo dijiste en un inicio de la entrevista, tu camino o a lo mejor una toma de decisión podría ser. El ir a una consulta es el querer y saber entender el mensaje que te da el tarot. ¿Para qué? Para que evoluciones, cambies tu perspectiva de vidas, hagas reajustes y empieces a sobresalir en esa deficiencia que tienes en ese marido. Todo te dicen, a ver, dime cuándo me voy a morir porque esas cosas salen o salen, es muy aparte o qué pasa. Mira, yo no concuerdo en este tipo de lecturas, te voy a decir por qué. Cuando tú vas conmigo, yo siempre le digo a la gente, yo te voy a decir lo que dice el tarot, no lo que te quieres explicar. Eso es muy importante. El tarot te dice realmente a lo que vas y cuáles son tus debilidades o qué tienes que ponerle más empeño a ciertas cosas. O tus fortalezas, tal vez. Así es. Pero aquí lo importante es que entiendas el mensaje y lo demás es un plus. ¿Qué tipo de preguntas puedes hacer? Normalmente nosotros lo que nos sucede es cuando damos una consulta, con todo lo que decimos ya no hay preguntas que responder, porque tú lo que vas es a ver qué está pasando en tu vida. O sea, si yo voy a consulta con Omar, tú no me dejas que yo te pregunte, sino al contrario, tú me pones todas las cartas. Así es. Y tú me empiezas a decir. ¿Sabes qué pasa? Porque luego, perdón que te interrumpa, dicen, es que yo le doy toda la información. Así es. Eso es lo que te iba a comentar. Normalmente muchos tarotistas llegan y te dicen, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo servir? ¿Qué te está pasando? Entonces, tú le das un pequeño detalle y de ahí se toman como para ir desmembrando cierta situación. Yo prefiero que no me digas nada, o sea, nos saludamos, no me digas nada. El tarot me va a decir todo realmente a lo que vas. Entonces, el buen tarotista es el que no te pregunta a qué vas, sino yo te tengo que decir a qué vienes, tus posibles soluciones que puedes tener y los cambios que tienes que hacer. Eso es el tarot. Eso es importante, porque hay que decirlo. Habrá gente que crea en esto, habrá gente que no crea en ello. Es muy respetable. Así es. Sin embargo, ajá. Sí, pero no le tengan miedo. Es simplemente una conexión con tu subconsciente. Esto ya lo sabes. Mucha información de la que damos nosotros, ustedes como consultantes, ya lo saben. Nada más que lo necesitan corroborar y que lo escuchen en palabras de otras personas para poder entender. Normalmente lo sabemos, pero no hacemos cambios. Tiene que llegar otra persona y decirnoslo para decir, sí, cierto, ya lo sabía, tienes razón, vamos a hacer el cambio. Pues claro. Yo digo, pues mientras no lo prueben y no nos haga daño, obviamente la salud de nuestro cuerpo no es algo que se va a ingerir o algo, pues es una opción. Y obviamente ir con expertos que son gente estudiada, ellos tienen libros sobre el universo, las estrellas, la conexión, que realmente están en libros. Y igual como lo es el caso del tarot, donde sí vienen el significado de cada carta. Así es. Y nada más hay que quitar el estigma que se tiene del tarot. O sea, más allá de algo diabólico, algo malo, es una ayuda a nuestra vida para poder evolucionar. Eso es. Exactamente. Pues lo que buscamos aquí, como bien dice Omar, es ayudar y darles alternativas. Así que si tienen mejor dudas o preguntas, pues acérquense con los expertos en www.universoesotéricomexico.com o si no, los pueden contactar en Facebook, igual como Universo Esotérico está apareciendo en pantalla, o al 5994-6009. Muchísimas gracias Omar, nos vemos el próximo mes con más temas. Gracias, a tus órdenes. Ya nos vamos, yo soy Edith Diez, les recuerdo, nunca es tarde para alcanzar su fe. A las 10, con Edith Diez. A las 10, con Edith Diez. La mejor información y los mejores invitados todos los días a las 10 de la mañana. Es el programa de la mañana. Alegra tu vida, estás en CROC. La mejor información, todo un mundo de emoción. Con Edith Diez.